¡Hola Juego Amigos! Yo soy Kara y les doy la bienvenida a la reseña de esta semana. Hellblade, Senua's Sacrifice. Desarrolla Ninja Theory. Plataformas PlayStation 4 y PC. Senua es una guerrera que va en busca de Gila, diosa de la muerte, para negociar el alma de su amante. Todo mientras una maldición la persigue, una que en la vida moderna conocemos realmente como una enfermedad, la psicosis. Hellblade nos da un vistazo a grandes rasgos, pero contundentes, a las afectaciones que sufre una persona con una enfermedad mental. El juego es situado en tiempos de la cultura nórdica, para hacerlo atractivo y justificar las mecánicas de juego, pero ayuda a mostrarnos cómo el contexto muchas veces influye en lo que alguien enfermo vive y cómo es percibido en su entorno. La historia nos detalla un viaje en donde no se distingue con claridad lo real de lo fantástico, pues usa la mitología nórdica para dar forma a los tormentos mentales de la protagonista y dejar en claro el mensaje de atención a este tipo de trastornos. ¿Suena pretencioso? Pues lo es. Su desarrollador, Ninja Theory, no es ajeno a este tipo de comportamientos. Afortunadamente, en esta ocasión, el mensaje llega antes de que nos demos cuenta de sus intenciones. Nos damos cuenta con mecánicas que te obligan a hacer y ver lo que el desarrollador quiere, forzando algunos acertijos y situaciones. Aún así, esos momentos pueden ser recompensantes, pues incluso te ayudarán a conocer más de la cultura nórdica. En este rubro está el combate, que es muy simple, pero que gracias al ritmo de los encuentros y elementos contextuales, se vuelve muy entretenido. Uno de estos elementos son las voces que Sinua escucha. Estas te avisarán de los ataques enemigos, dando la sensación de que es la intuición y experiencia en combate de Sinua la que se presenta en estos casos. Definitivamente uno de los elementos más destacables es el apartado gráfico, que luce increíble. Además del diseño de arte, está el excelente uso del Unreal Engine para mostrarnos ambientes reales y fantasiosos. Hellblade Sinua's Sacrifice es sin duda un juego increíble y con mensaje, con ciertos vicios que son olvidables por la experiencia que brinda al final. Lo bueno, increíble narrativa. Lo malo, algunas mecánicas son algo forzadas. ¡Suscríbete al canal!